Y así nace enalborada con un gran amanecer Surgen milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a relacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí ¿Le duele mucho? No, no, es un dolor que puedo soportar ¿Se puede? Ábrele Dime a ver cómo sigues Mejor hijo, gracias Pues yo estoy muy preocupado ¿Qué tal si Luis mañana en la boda empieza a decir cosas? No creo que lo haga A lo mejor sí Por eso hay que inventarle algo Apaciguarlo Para que se quede tranquilo unos días Estamos al borde del precipicio, madre Si Luis hace algo ¿Qué va a hacer de mí? Nunca debiste habernos cambiado Nunca Mira nada más en qué lío me metiste Me pueden matar, mamá Y va a ser por tu culpa Tienes que hablar con ella, hermano Dale la oportunidad Hipólita te la dio cuando supo que tú eras el padre de Rafael Te dejó explicarle lo que tú querías decirle Corresponde ahora Es lo justo Sí, sí, está bien ¿Cuándo? ¿Podría ser mañana en la boda de Andrés y Marina? No No, no creo que venga Antonio seguramente querrá ir a la de Diego Entonces allá No pienso asistir ¿Qué tal el pasado mañana en mi casa? Carmela podría avisarle De acuerdo ¿Y qué ha pensado de lo otro? Pienso lo que pensamos todos aun cuando no hay pruebas Pero suponiendo que las encontremos ¿Qué hago? Díganme, ¿qué hago? ¿Denuncio ante el santo oficio a la que por muchos años creí que era mi madre? Que además está enferma y a un paso de morir No No, la verdad No tengo corazón para eso Y Diego ¿Va a permitir que siga ausentándose como el conde de Guevara cuando el verdadero conde es usted? Sin hablar que ya tres veces intentó matarlo Felipe Es que una cosa lleva a la otra, Felipe Si Luis denuncia a Diego, doña Juana Se verá implicada también Y lo de ella es peor Porque Diego siempre podrá alegar que no sabía ¿Y por qué a doña Isabel después de tantos años se le ocurrió ir a Camargo por los restos de su hermano? No sé Claro que sabes Tu madre me ha dicho que Cristóbal te cuenta todo No tengo el permiso de Cristóbal para decírselo Pero soy tu padre ¿O es que Cristóbal te ha prohibido tenerme confianza? Catalina dice que fueron a Camargo para averiguar algo muy importante Pero que no tiene su permiso para decírmelo Con su permiso Es un asunto que tiene que ver con Luis ¿Y de qué se trata? ¿Que acaso no somos familia? ¿Por qué desconfía? Muy bien Si me pide confianza Se la daré Pero a cambio le pido que jure Que no dirá absolutamente nada De lo que yo le cuente Tiene mi palabra Pensamos Que el hijo de doña Juana es Diego Y que Luis O bien es el bastardo O el hijo legítimo del conde de Guevara Tiene sus velas Velas, hijito Velas Velas Buenas tardes ¿Ya te enviaron el vestido? Si, es muy lindo, gracias Mira Para que los luzcas mañana Gracias Pero no debiste gastar tanto Contrariamente a lo que todos dijeron No llegó al banco una remesa de dinero Me alegro por ti Sí Y a lo mejor dentro de poco Llega a lo demás Pero Una cosa sí te pido Si Luis está mañana en la boda Ni siquiera voltees a verlo Pero si viene a saludarnos Pues lo saludas correctamente Porque tampoco vamos a desairar Al supuesto hijo de doña Juana Pero nada más ¿Me puedo ir? No, 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 no ¿Es para mí? Sí ¿Por qué me vas a dar un hijo sano y fuerte? Ay Bernas ¿Para qué hagan juego con tu nombre? Ay, Antonio Eres el hombre más bueno del mundo ¿Me permites ponérmelo? Así Es una belleza ¿Como tú? Te quiero De verdad que te quiero mucho Yo también te quiero mucho Adelante La señora modesta Me pidió avisarle Que doña Juana Quiere hablar con usted ¿Cómo se ha sentido? Mejor Me sirve Me sirve a dormir Siéntate Por favor Te pedí que vinieras Porque Quiero decirte la verdad Ajá ¿Y cuál es? Mi hijo Que Dios tenga en su gloria Si murió Si murió Y Sabiendo Que eras hijo natural De mi hermano Yo Pues te tomé como mío Ajá Dijo que lo enterró En Camargo Junto a su padre Lo que pasa Es que A la criatura Le dio Viruela No sé cómo La contrajo Ni dónde Pero Nos dio mucho miedo Que Diego O cualquiera de nosotros Se contagiara Yo misma Lo llevé A mi pueblo Allá falleció El pobrecito Y Me hicieron incinerarlo Como Es la costumbre De los que mueren así No les creo nada Es la verdad Me alegra ver Que ya está mejor Te suplico Que me creas Buenas noches ¿Vas a asistir Mañana a la boda De Diego? No No me creyó Por lo menos No va a estar en la boda Y luego Dios diga Si quieren más guiso Se queda un poco En la cacerola No No gracias Ya Vete a descansar Mañana después De la fiesta De bodas de Marina Iré a buscar A doña Hipólita Si mujer Gracias Hasta mañana Hijo Hasta mañana Ya Que descanse Que descanses Tú también Me entiendo la decisión De Luis Porque Cristóbal Le dijo Que a doña Juana No le queda Mucho tiempo de vida Pero no estoy de acuerdo Aunque perdone También a Diego A lo mejor En cuanto la señora Fallezca Si Espero que entonces Lo enfrente Aunque también Necesita comprobarlo Juntar pruebas Estuvo contándonos Que cuando iba Para Camargo Recordó Gritos de dolor Viendo el fuego Estoy seguro Que eso lo vivió Cuando se quemó La chalana Luis tiene una quemada En la pierna Y a lo mejor Esa cicatriz Se debió No solo A un simple incidente Sino a que estaba En la chalana El día que ardió Yo digo Que hay que investigar Con la gente Que trabajó En ese entonces Con don Carlos A lo mejor No sé Regresar a Valverde Preguntar Está don Carlos No es don Carlos Sino su sobrino Don Luis Ya le dijimos Don Epifanio Yo me llevé A su hijito Hasta la orilla Estaba Llore Llore Porque tenía Su piernita Está bien Chamuscada Que madura En la pierna El anciano De Valverde ¿Cuál anciano? El que nos vendió Los quesos Y la carne Don Epifanio Yo ni caso Le hice Pero él me dijo Que había salvado Al niño Que don Carlos Le pidió Llevarlo hasta la orilla Y que tenía La piernita Chamuscada Sí Ahí está Ahí está La prueba Marcos Santo Dios Yo lo sabía Lo sabía Gracias hijo Muy bien Gracias Eso es Eso es Sigo impresionado Por lo que nos dijo Cristóbal De que Diego Sea hijo de Doña Juana Y Luis Del antiguo conde Pues yo no lo creo Doña Juana Jamás hubiera atrevido A semejante engaño Esta mujer No tiene alma Ni ley Y Diego Es un patán O que ya se te olvidó Como nos echó De la hacienda Esos dos Son capaces De cualquier cosa Cristóbal Tampoco dijo Que estuvieran seguros Que son suposiciones No estará pensando En ir con Doña Juana A pedirle otra vez dinero No soy tonto Pero sí me gustaría Que fuera verdad Para verlos humillados Y condenados Al cadarzo Que conozcan En carne propia Lo que es perder Lo que se ha tenido Y tener la oportunidad De irles a escupir En la cara ¿Y qué tal está La hacienda de Andrés? Un poco abandonada Pero tiene buena tierra Y la casa es grande Y cómoda ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!